¿Sabes qué significa la letra del nombre de los dispositivos de Samsung? Es decir, ¿en qué se diferencia un J7 de un S7 de un C7 o de un A7? Pues bueno, eso lo vamos a descubrir en este video. Relájate y ponte cómodo que empezamos. Muy bien, y hoy vamos a hablar de Samsung y de sus gamas, líneas o modelos. Una pregunta que me han hecho muchísimo es en qué se diferencian cada una de estas. Y eso es lo que les vengo a explicar el día de hoy. Pero antes me gustaría que si no estás suscrito, te suscribas y actives las notificaciones para que formes parte de la familia TP. Las familias de Samsung son bastantes, así que en este video vamos a hablar de las principales. Y vamos a comenzar con la línea S, la cual inicia con el Samsung Galaxy S y termina con el S9 Plus o con el futuro S10 que se lanzará en los próximos meses. Lo que significa esta S es super smart. Y aquí nos encontramos a los dispositivos de gama más alta de la compañía. Esto sería lo mejor de lo mejor conjuntamente con la línea Note. En realidad no se sabe cuál es mejor. Algunos dicen que es mejor Note, otros dicen que es mejor S. Aunque realmente hay que decir que los teléfonos de la línea Note están más enfocados al trabajo y la productividad. Mientras que los de la línea S están más enfocados al público en general. Los dispositivos de esta línea Note normalmente son bastante grandes y cuentan con un lápiz al que Samsung denomina S Pen para interactuar de una manera totalmente distinta con el dispositivo. Ya con estas dos familias, la S y la Note, habríamos hablado de lo que es la gama alta de Samsung, los dispositivos más caros y típicamente los buques insignias de la compañía. Vamos a proceder con la gama media o media alta. Y este lugar lo ocupa la familia Galaxy Alpha o Galaxy A. Son dispositivos que típicamente son versiones reducidas, por decirlo así, de los terminales de la familia S mencionada anteriormente. Pero eso no quita que sean buenos dispositivos y que tengan excelentes características. Típicamente montan procesadores Snapdragon de la serie 600. Que por cierto, próximamente creo que voy a hacer un video hablando sobre los procesadores de Qualcomm. La clasificación de estos cuando son gama baja, gama media y gama alta. Y bien, vamos a continuar con la gama media baja o gama baja según se mire de Samsung que sería Galaxy J. Normalmente se deja lo mejor para el final, pero aquí hemos hecho todo lo contrario. Y es turno de hablar de Galaxy Joy, que es la familia de gama baja de Samsung. Estamos hablando de dispositivos que se mueven en un rango de unos más o menos 200 dólares, aunque hay más baratos y también más caros. Pero estos son los teléfonos más económicos que tiene Samsung. No son muy potentes que digamos, tampoco es que tengan las mejores cámaras. Y básicamente de lo único que pueden presumir es detener el nombre de Samsung. Lo cierto es que en mi opinión personal, me parece que los J son dispositivos un poquito sobrevalorados. Ya que la gente por el mero hecho de ser marca Samsung cree que son buenos. Desconociendo que en realidad son los dispositivos de más poca monta de esta empresa. Con esto no quiero decir que los Galaxy J sean basura. O bueno, sí. Pero lo cierto es que existen muchas otras opciones en el mercado que por el mismo precio dan muchísimas más prestaciones. Y muy bien familia, hasta aquí iría este video explicando las gamas o familias de Samsung. Si te ha gustado puedes dejar tu me gusta, si no te ha gustado tu no me gusta. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Juan y adiós. Quiero un like por cada vez que dije dispositivo. Gracias por ver el video.